En el último informe entregado por la gobernación de Santander se conoce de 31 personas que fallecieron a causa de COVID-19 en el departamento, resaltando que los fallecidos eran residentes de Barranca Bermeja 3, Bucaramanga 18, Florida Blanca 6, Cimitarra 1, Girón 2 y Piedecuesta 1. Además, se conoció que en el puerto petrolero son 62 nuevos casos positivos por coronavirus. Ante el aumento de casos, el gobernador de Santander pide a los santandereanos acatar las medidas de prevención como el aislamiento físico y social, evitando salir de su vivienda y hacerlo solo para satisfacer necesidades básicas, realizándolo con los protocolos necesarios.